Colombia es un país hermoso en el cual tengo hermanos muy queridos, amigos muy queridos a los cuales respeto y admiro. Al igual que admiro la belleza y la cultura de ese país, pero me he enterado de que últimamente andan unos extorsionistas de una banda colombiana en El Salvador que andan cometiendo delitos, los cuales ya fueron identificados por las autoridades, la fiscalía y la policía, y les han dado un ultimátum para que se larguen del país, lo cual es una muestra de benevolencia de nuestro presidente Nayib Bukele de no arrestarnos y mandarnos a la cárcel o a los tribunales de una buena vez. Colombia, Nicaragua, Venezuela y otros países por ahí, los que viven fuera de su territorio, que viven en Estados Unidos, Italia, Australia, España, donde sea que vivan, si ustedes regresan, hermanos que viven en estos países, si ustedes regresan, van a dar a un país que está igual o ha empeorado. En mi caso, si yo regreso a mi país, yo voy a dar a un país que ha cambiado para bien, que se ha superado, que ha superado muchos problemas, sobre todo a los políticos dinosaurios que nos tenían arruinados, ahora ya no están, allí en el puesto, en la silla donde estaban. Ahora, si yo llego a un país, yo llego a un país que me da la bienvenida, que me acoge, no solo en el aeropuerto, sino cuando llego al territorio, cuando llego a las calles y veo la belleza, la seguridad y la atmósfera de tranquilidad que se respira allá. ¡Gracias!